Sin un acuerdo en el Senado, a partir de esta media noche, el gobierno federal quedaría oficialmente cerrado. Eso significa que todos los empleados considerados no esenciales no deben presentarse a trabajar. Se sentirá probablemente con más intensidad a partir del lunes. El cierre coincide además con el primer aniversario del presidente Trump al frente del gobierno, quien durante la campaña prometió que haría uso de sus habilidades como negociador para evitar justamente este tipo de crisis. Vamos hasta la capital del país con Pablo Gato. Pablo, buenas noches. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Buenas noches, Enrique. A mis espaldas vemos el Capitolio y lo cierto es que estamos viendo una situación bastante caótica, bastante disfuncional porque entra en efecto el cierre del gobierno a las 12 de la noche, pero todavía los senadores siguen negociando hasta el último minuto. El tema esencial que hemos visto es DACA. Por supuesto, los republicanos están echando la culpa a los demócratas en este tema. Están diciendo que por el tema de DACA van a cerrar el gobierno, que hay niños que no van a recibir su seguro médico en el seguro chip, que hay empleados federales, incluso los militares, que pueden no cobrar o ver retrasado todo su sueldo, y todo esto por el programa DACA. Por supuesto, los demócratas están echando la culpa a los republicanos. Están diciendo que todo esto básicamente lo creó Trump al básicamente cancelar, derogar el tema de DACA y que esto no hubiera ocurrido si no lo hubiera hecho, y que hace apenas unos días un grupo bipartidista de senadores fue hasta la Casa Blanca ofreciendo una solución bipartidista que incluía a siete republicanos senadores, pero que él la rechazó. Así que el tema sigue siendo DACA. Hay que recordar que este cierre significa que trabajadores esenciales van a seguir trabajando, pero que muchas agencias del gobierno van a tener mucho menos personal y que personas podrían no cobrar o cobrar mucho más adelante. Lo esencial para muchas de las personas que nos están viendo es que el programa DACA sigue en el aire. Muchísimos jóvenes soñadores siguen en el limbo y estas 800 mil personas siguen sin conocer una solución a qué finalmente va a pasar por ello. No se sabe cuánto tiempo permanecerá el gobierno cerrado, pueden ser días o pueden ser semanas. Muchísimas gracias, Pablo Gato. Pues sí, una solución permanente todavía pendiente para los Dreamers.